Asociación Cordobesa de Pulse Sports. Hace un ratito lo vieron por acá, si no me equivoco. Y se mostraron ellos, Soledad, Seara y Gustavo Eduardo Romanello. Se produjeron pero en dos segundos, nada más. Muy bien. Bueno, ahí está. Soledad, primer puesto obtenido en el Évate Pulse Championship. Va a entregar Victoria Arrame, entrenadora y presidenta de la asociación. Victoria. Y Gustavo, segundo puesto en Argentina Pulse Sports Championship en categoría Élite. Ahí está. Victoria Arrame. Entrenadora y presidente de la asociación. Hicimos alguna cobertura este año también ahí con Victoria acerca de la difusión también de lo que es esta disciplina. Lo que hicieron Soledad y Gustavo recién aquí. Muy bien, fuerte el aplauso para la asociación cordobesa de Pulse Sports. Junto a su presidenta, Victoria Arrame. Muchas gracias. 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 Gracias.